Andamos chillin' todo el tiempo y puestos pa' conseguir Todos los temas que suelto son como vale fusil Este es el Remy de Ganga representando el street Representando el street Por eso es que yo ando con mi banda No se traiciona ni por money ni por falda Siempre aquí puestos pa' todo lo que salga Escoñetándola con música malandra Por eso ando con mi banda No se traiciona ni por money ni por falda Siempre aquí puestos pa' todo lo que salga Escoñetándola con música malandra Caricaria lo Scarface Quiero vivir en USA con todos los nico al day Niño grábense mi face Esto carta de vuelta y ya se les acabó el break La bruja que se piden Porque aquí no se anda con los chigüires La meta es conseguir los miles Sin traficar blanco ni proyectiles Oh, mucho flow Siempre dough Quiero VJ con mis shows Cero, feca, origi, mis bros Sé que no es fácil pero sé que puedo Conocer el mundo siendo un rapero Tener mucha fama y mucho dinero El que no quiera esto pues no es sincero Por eso es que yo ando con mi banda No se traiciona ni por money ni por falda Siempre aquí puestos pa' todo lo que salga Escoñetándola con música malandra Yeah, yeah Por eso ando con mi banda No se traiciona ni por money ni por falda Siempre activo y puestos pa' todo lo que salga Escoñetándola con música malandra Yeah, yeah 2-0-1-9 La Sur Studios Man BNZ Records Magnum la produce España y Venezuela La Real Combination Negra Es el 23 Ganga, ganga, ganga